¿Cuándo se va para mi cono? No se supone que nos está hablando ya. ¿Qué? Pero qué momento más incómodo se vivió durante la emisión del viernes 18 de agosto en el programa El Gordo y la Flaca. Y es que como bien ya sabemos, el presentador cubano Raúl de Molina, o más conocido como El Gordo, usualmente tiende a generar un tenso ambiente con algunos de sus invitados. Si no, recordemos cómo trató a la cantante Marisela, quien durante la entrevista para el programa de Lili Estefan y de Molina se sintió un poco ofendida y atacada. Sí, pero tú no lo dijiste, gordo, tú no lo dijiste. Dice que estaba borracha. Y no solo con entrevistados, sino también con los demás conductores del show. Pues en una ocasión a Raúl se le suben tanto los humos que olvida el respeto que le debe a sus demás compañeros. Como cuando le gritó en vivo a la pobre de Clarisa, quien trataba de calmar la situación con bromas y risas, pero el presentador solo empeoraba la situación. ¿Qué es lo que vas a hacer en Premio Juventud? Es parte de la preparación para Premio Juventud, es que Raulito no se guarda nada. Y en esta oportunidad su víctima fue la presentadora y periodista puertorriqueña Jackie Guerrido, exesposa del famoso cantante Don Omar, a quien se le diagnosticó cáncer. Todo marchaba de maravilla hasta que mandaron a comerciales. Al parecer a la periodista se le olvidó un pequeño detalle. Su micrófono se había prendido, ocasionando un incidente un tanto inesperado, pues los televidentes no esperaban que la invitada reaccionara. Así y dijera todo lo que dijo en vivo. Se escuchó como le dijo a Raúl, tú no sabes con quién estás hablando tú. Mientras mantenía una seria pero molesta expresión dirigida al entrevistador de 65 años. Qué buena manera de irse a comerciales. ¿Pero qué? ¿Qué habrá dicho Raúl previamente para que la presentadora del clima se pusiera así? Todo iba bien. Estaban chismeando de los famosos y sus vidas y cositas así. Hasta que de pronto, la periodista se tornó un tanto incómoda, pues el gordo soltó una bomba que ella no se esperaba para nada. ¿Cómo que tú no estás? Te pasas el verano con un basquetbolista famoso en una playa de Grecia en un yate. El gordo habría delatado un supuesto amorío de la periodista de 61 años con un basquetbolista famoso. ¿A quién se habrá referido? Pues hasta ahora no le conocemos un nuevo novio a Jackie. Dicho esto, la famosa no supo cómo defenderse ante las revelaciones del entrevistador de Molina y solo atinó a quedarse en shock. Mientras que el tremendo de Raúl se hizo el sorprendido, pues no entendía qué había hecho de malo. Fue tal la sorpresa y el impacto que generó la revelación del cubano que la ex de Don Omar se quedó sin palabras y sin saber cómo hablar español. Vaya que la hermosa presentadora sí que se incomodó por la mención de su nuevo amor, pues ella hasta ahora no había nombrado a nadie nuevo en su vida amorosa. Pero ahora lo tendrá que hacer, pues el queridísimo de Raulito reveló una calientita de guerrido. ¿Qué opinas de la situación en la que Raúl colocó a Jackie? Es por eso que ahora nosotros te preguntamos, ¿por qué crees que Raúl haya revelado aquel secreto de la presentadora? ¿Lo habrá hecho con la intención de incomodarla? Haznos saber en los comentarios qué opinas tú. ¿Será que le cayó una buena regañada a Raúl luego de comerciales? Y ahí lo tienen mis chismosos. No te olvides de darle like al video, compartir y suscribirte al canal para enterarte de lo más picantito. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!